Estamos en Ecuador Multicolor, hoy en la ciudad de Cuenca, hoy en el Museo Remigio Crespo Toral, en el centro de la ciudad, junto al río Tomebamba, en un lugar histórico. Estamos conversando con su director, precisamente, el licenciado René Cardoso. Licenciado, este es el Salón Amarillo, el salón central social de la Casa de Remigio Crespo Toral, hoy un museo. Aquí sucedían muchas cosas importantes en esa época. Bueno, sí, este era el, como usted muy bien dice, el salón, la sala importante de la casa era esta, que se le conoce más como el Salón Amarillo, en donde Remigio Crespo Toral recibía a sus invitados especiales, a sus amigos cuencanos, historiadores, poetas, profesores universitarios, artistas, quienes manejaban la vida de la ciudad, siempre se reunían aquí en este salón. Y aquí seguramente se tomaron decisiones históricas importantes en este salón. Remigio Crespo Toral era un personaje que siempre era consultado en aspectos importantes de la vida administrativa, política, cultural de la ciudad, siempre él era el buscado, porque a él se le consultaba muchos aspectos importantes de la ciudad. Entonces tenemos que imaginarnos que en este bello salón, con este papel tapiz francés, estos cielos rasos que se traían de Europa, estos se compraron, se trajeron de Estados Unidos, tenemos que imaginarnos qué es lo que ocurrió en la vida social de Cuenca, no solamente de la familia de Remigio Crespo Toral, sino en la vida social de Cuenca, qué acontecimientos, cómo era esa vida tan importante, bucólica, llena también de poesía, de literatura, de ideales formidables que tenían nuestros personajes cuencanos. Y se ha cuidado que el ambiente de este lugar precisamente recoja aquella época, el mobiliario es de la época, el mobiliario es de la casa precisamente. Así es, el mobiliario que ustedes ven en todas las salas de exposición es del mobiliario original de la casa, son parte de las colecciones, el municipio de Cuenca adquirió esta casa a los herederos de la familia Remigio Crespo Toral en el año de 1982, y no solamente la casa, sino también compró todos los muebles que se encontraron aquí en esta casa y que ahora son del deleite de nuestros públicos que nos visitan. En esta casa de cinco niveles, aquí en el Remigio Crespo Toral, hay uno especialmente, hay una sala dedicada para Elia Lutz, hay mucha historia que contar en torno a ello, y hay piezas invaluables precisamente acá en esta sala, licenciado. Bueno, 1920 fue un año especialísimo, nos cayó del cielo un italiano, entonces era la gran novedad, ¿no es cierto?, era algo impresionante, el primer avión además en atravesar los Andes en toda la historia de la aviación mundial, ese pequeño y frágil avión, ese biplano, monomotor, ¿no es cierto?, de tela y de madera, fue el primer avión en la historia mundial en atravesar los Andes desde Guayaquil a Cuenca. El intento fue el 3 de noviembre de 1920, porque Remigio Crespo presidía un comité, el comité de celebración del centenario de la independencia de Cuenca, 1820, 1920. Entonces este comité decía, tenemos que imaginarnos algo importantísimo que hacer para la ciudad, para conmemorar los 100 años de la independencia de Cuenca. Entonces invitaron a don Romeo Castillo, en ese momento director y dueño de Telégrafo, que tenía el avión que le había vendido Elia Liud, que estaba recién llegado a Guayaquil, compró el avión y le dijo, ayúdenos a que el primer avión en Cuenca llegue con este motivo el 3 de noviembre de 1920. El director del telégrafo, muy amigo también de Remigio Crespo, le dijo, pero claro, encantado, nosotros les ayudamos para que llegue el avión hasta Cuenca. Pero se imaginaron que el avión podía llegar en tren hasta una de las estaciones en la sierra ecuatoriana y luego en andas de nuestros indígenas. Pero Elia Liud dijo, no, ¿cómo? Si yo soy un héroe, yo soy un piloto que vengo de la Primera Guerra Mundial, yo tengo que llegar volando ese avión a Cuenca. Entonces hizo el intento el 3 de noviembre de 1920, pero se encontró con unas condiciones climáticas severas y no pudo llegar, tuvo que regresar a Guayaquil. Y al día siguiente, el 4 de noviembre, sí pudo completar esta gran hazaña. Y tenemos una nota, amigos televidentes, precisamente de esa época. Elia Liud, y hay gente, familiares que todavía pueden contarnos algo de lo que significa para ellos el tener a un héroe en la historia muy nuestra, cuencana, contemporánea, en el sentido de lo que puede ser ahora la aviación. Veamos esta nota. El primer piloto que cruzó los Andes ecuatorianos en avión fue Elia Liud. Aterrizó en Cuenca en noviembre de 1920. Su memoria se honra en el buceo Remigio Crespo, con algunas de sus pertenencias y objetos donados por la familia del piloto que vive en Quito. Para nosotros es un orgullo lo que Elia Liud hizo en el año de 1920, cruzar los Andes. El intrépido Elia Liud que fue comparado con el cóndor de los Andes por sobrevolar la cordillera. Dentro de la familia nos sentimos tan orgullosos que queremos seguir aportando a la historia, en especial al Museo Remigio Crespo Toral, con lo que más podamos dar de los recuerdos de Elia Liud. Un legado que se atesora y vale la pena conocer. Me siento muy orgulloso de ser un sobrino del primer piloto que cruzó los Andes aquí en el país. Yo tuve el honor de estar en contacto con mi tío aquí en Quito, especial, y donde él estaba me llevaba a mí. Vamos a poder dar un poquito de lo que encontramos, que teníamos para aquí obcecar a este lindo museo que es Crespo Toral. Elia Liud, conquistador de los Andes y sobre todo cóndor andino, citando sus palabras, el más precioso y honorario título que he recibido en mi vida. Y bueno, lo que hemos visto, hay que decir algo más sobre esta sala Elia Liud, licenciado. Es la música, la ambientación que existe ahí. Bueno, ese fue un trabajo de todo un equipo que me ha acompañado en toda la parte museográfica. Yo digo que este museo fue hecho por muchos cuencanos, algunos de ellos especialistas que nos han brindado sus servicios en el tema del montaje de las colecciones. Y la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que nos cedió los derechos de toda la música que está grabando la Orquesta Sinfónica, nos cedió los derechos para que permanentemente, todos los días que abrimos el museo, esté la música cuencana, ¿no es cierto?, ecuatoriana de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Así es que eso también complementa esta ambientación histórica, ¿no? Le vuelve mucho más emotiva la visita. Yo digo, le vuelve mucho más cuencano al museo, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo. Es un proyecto, hacer este museo es un proyecto de varias instituciones. Se han congregado aquí para sacar adelante estas bellas memorias que tenemos los cuencanos. Y con orgullo lo decimos, precisamente desde acá, desde el Museo Remigio Crespo Toral. Vamos a hacer un corte, volvemos para la parte final.